Para que quiera mejor, la vida y el canto lo veo y yo con los nervios me siento morir La chica me mira de frente, coqueta me ríe de mí Me pide bailar, se llama contenta, me pide bailar un viol Pero esta esquina que yo quiero, tomarme una copa de ron Una copita de ron, para que me dé calor Una copita de ron, para que quiera mejor Empiezo a sentirme contenta, me sangra, me quiera ver el calor Empiezo a sentirme sabroso, empiezo a bailar un viol Me pide bailar, se llama contenta, me pide bailar un viol Pero esta esquina que yo quiero, tomarme una copa de ron Una copita de ron, para que me dé calor Una copita de ron, para que quiera mejor Una copita de ron, para que quiera mejor